Atención, revisa estos elementos en tus rotores instalados para su buen funcionamiento. Los rotores de riego deben de ser tratados de forma similar al resto de equipos y maquinarias en cuanto a su cuidado y mantenimiento. El correcto funcionamiento de estos no sólo repercutirá en la uniformidad y calidad de la superficie de juego, sino también en la correcta gestión del agua. Estos son sólo algunos aspectos a revisarse de forma periódica. Tipo y estado de la carcasa, obstrucciones, revisión de la configuración, como lo es juego de boquillas, estator, ajuste del arco, ajuste del ángulo, presiones y conexiones a la tubería. Síguenos para aprender más sobre sistemas de riego en campos de golf o visita nuestro blog mexiriego.com ¡Gracias!